Música Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy nos encontramos en el décimo domingo del tiempo ordinario. En la palabra de Dios nos encontramos con dos viudas que lloran la muerte de sus hijos. Jesús se muestra como nuestro Salvador, pues nos cura de las enfermedades, perdona los pecados, expulsa los demonios y resucita a los muertos. Nosotros hoy, en esta Eucaristía, pidamos al Señor que nos dé luz para seguir el camino que nos ha enseñado en su Evangelio de vida. Puestos de pie, cantamos con alegría para recibir a nuestro celebrante. Música Jesucristo es el Señor de toda la tierra 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 Solo hay un Dios en las naciones Solo un Señor y Rey No hay salvación en otro nombre Jesucristo es el Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Este con todos ustedes Mis queridos hermanos y hermanas Bienvenidos todos, bienvenidos hermanos televidentes A celebrar esta Eucaristía en este domingo Y damos al Señor que esta Eucaristía nos transmita la vida A través de su palabra y a través del pan de vida que se ofrece aquí Vamos entonces para dar una auténtica vida Vamos a señalar y acusarnos de nuestros signos de muerte y de nuestro pecado Vamos a reconocer delante de Dios y delante de nuestros hermanos que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre vive A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado, Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa Dios. Gloria, tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, Señor nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal, ayúdanos a vivir y a pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. Escucharemos un pasaje tomado del Libro de los Reyes. Elías habla y actúa en nombre de Dios y pide que devuelva la vida al hijo de la pobre viuda que lo hospedaba en San Juan. Le dice tiernamente, tu hijo está vivo y ella reconoce a Elías como profeta. Nos disponemos para escuchar este mensaje. Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días cayó enfermo el hijo de la señora de la casa. La enfermedad era tan grave que se quedó sin respiración. Entonces la mujer dijo a Elías, ¿qué tienes tú que ver conmigo? ¿Has venido a mi casa para avivar el recuerdo de mis culpas y hacer morir a mi hijo? Elías respondió, dame a tu hijo. Y tomándolo en su regazo, lo subió a la habitación donde él dormía y lo acostó en su cama. Luego invocó al Señor, Señor, Dios mío, ¿también a esta viuda que me hospeda la vas a castigar haciendo morir a su hijo? Después se echó tres veces sobre el niño invocando al Señor. Señor, Dios mío, que vuelva al niño la respiración. El Señor escuchó la súplica de Elías. Al niño le volvió la respiración y revivió. Elías tomó al niño, lo llevó al piso bajo y se lo entregó a su madre diciendo, Mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Palabra de Dios. Amén. Amén. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Al estilo de los grandes profetas Elías, Isaías, Jeremías y Ezequiel, San Pablo respalda la autenticidad de su misión narrando su vocación que implica la conversión, la elección y la misión. Todo es obra del amor de Dios. Escuchemos a Pablo escribiéndole a sus colaboradores de Galacia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaban el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé quince días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La viuda de Naim llevaba a su único hijo al sepulcro. Jesús sintió gran compasión por el inmenso dolor de la madre y le devolvió a su hijo resucitándolo de la muerte. Las palabras del Señor son capaces de comunicar la vida de Dios, de la que es signo la vida temporal del joven resucitado. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín e iban con él sus discípulos y muchos gentíos Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad resultó que sacaban a enterrar a un muerto hijo único de su madre que era viuda y un gentillo considerable en la ciudad la acompañaba al verle al Señor le dio lástima y le dijo no llores se acercó al ataúd, lo tocó los que lo llevaban se pararon y dijo muchacho a ti te lo digo levántate el muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se la entregó a su madre todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo la noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera palabra del Señor siéntense mis hermanos mis hermanos hoy dentro del ministerio de la vida pública de Jesús Jesús hace una réplica de lo que ocurrió tiempo atrás pero con una cierta diferencia vemos si nos fijamos bien en los dos episodios Elías estaba con una viuda cuyo hijo había muerto había perdido la respiración y él pidió permiso para llevárselo oró a Dios y le decía a Dios no dejes que se lo pidió y de hecho en tres ocasiones se tiró arriba de él como un gesto de decir devuélvele al Señor la vida devuélvele al Señor el aliento es importante entender que en el mundo judío una viuda es una mujer indefensa una viuda perdió al marido que es la fuente de sostenimiento en la época del mundo judío la mujer no trabajaba la mujer se ocupaba estrictamente de sus hijos pero ahora una viuda que además se le moría a su hijo no tenía esposo y ahora sin hijo que la sostuviera eso era una persona doblemente indigente una viuda es una persona que hay que atender según la ley de Dios atender a las viudas pero aquí la mujer se había quedado sin hijo también entonces había perdido todo el sentido de su vivir una mujer que pierde su marido y pierde su hijo ¿de qué vive? ¿para qué vive? ¿y quién cuidará de ella? esa es la gran pregunta y por eso se apelladió Elías y Elías oró y le devolvió la... Dios Padre le devolvió la vida pero en el Evangelio hay algo parecido pero con una diferencia Jesús entra en Naim y allí está llevando al muerto ya y dice en ese caso la viuda era el hijo único de la viuda allí sí se quedó sin ningún otro hijo ni nada no hijo, no esposo ¿quién podrá defenderme? como dirían jocosamente ¿quién puede defender a una viuda que no tiene nadie que le importe? y Jesús sintió lástima y Jesús no hizo oraciones ni se le tiró arriba Jesús simplemente con la autoridad que tiene saltando las prescripciones de la ley porque según la ley no se podía tocar un ataúd un ataúd no puede ser tocado a menos que se quedara impuro o sea, había muchas prescripciones que Jesús se voló no se podía tocar un leproso no se podía tocar a un muerto no se podía tocar el ataúd de un muerto sin quedar impuro Jesús tocó al leproso y se curó y ahora toca al joven y él le ordena a ti te digo levántate o sea el profeta es aquel que viene de parte de Dios como Elías pero que produce grandes señales de parte de Dios en este caso un gran profeta ha surgido ¿por qué? porque lo vieron a él con autoridad no fue que él dijo vamos a orar como hacía Elías o como hacía cualquier otro que oraba para que Dios escuchara su oración sino que él le dio la orden al muerto para que viviera y el muerto vivió ¿qué quiere decir esto? que ese no es un profeta más es profeta pero es más que profeta y por eso lo decía aquí hay un profeta sí pero es más que profeta y ese es Jesús Jesús es más que profeta porque Jesús es el que tiene autoridad sobre la vida sobre la muerte Jesús es el autor de la vida y por quien todo existe sin él nada fue hecho por medio de Jesús por medio de esto entonces entendemos que Jesús es la fuente de la vida y él mismo tiene autoridad para decirle al muerto levántate esta pequeña diferencia lo da la diferencia entre Elías y Jesús una gran diferencia tal que vemos nosotros como está como está Jesús en el monte de la transfiguración y está Elías el mayor de los profetas y Moisés el mayor de la ley que están allí frente a Jesús hablando del gran día cual gran día el día de la resurrección de Cristo Jesús después de la muerte Jesús tiene autoridad va a ser levantado vencerá la muerte Jesús no solamente tiene autoridad sobre la muerte la venció y venció nuestra muerte y esa es la belleza que nos viene a traer Jesucristo un evangelio que viene no viene no depende como como de prescripciones humanas no viene de indicaciones caprichosas sino que viene de un evangelio que es divino y que no depende de los cuatro evangelios que están aquí escritos ¿saben por qué? porque aquí vemos nosotros como Pablo en la segunda lectura dice les recuerdo que el evangelio que yo les prediqué no es de origen humano sino de origen divino evangelio en la carta de los gálatas todavía no se ve escrito ningún evangelio o sea la carta de los gálatas es del año 50 el evangelio primero es del año 64 después vienen los dos Mateo y Lucas de los años 70 y 80 y después Juan 90 o sea que no había ninguno de los cuatro evangelios el evangelio es un escrito destinado a anunciar el evangelio mayúscula ese evangelio no existe en libros una buena noticia es una realidad misteriosa que nos viene a dar vida el anuncio de la buena noticia de Jesucristo y por eso nosotros venimos aquí a entender que Pablo está molesto con lo que ha pasado con la carta de los gálatas ¿por qué? acuérdense la semana pasada de lo que estábamos hablando el boche que le dio Pablo me sorprende de que tan rápidamente se han cambiado de evangelio y han pasado a través de la ley a la letra la letra muerta aquí San Pablo se molesta de que habiendo una buena noticia que la vida que vivifica se es capaz de buscar la letra muerta y San Pablo ahora está diciendo este evangelio no es de origen humano es de origen divino quiere decir con esto que da vida porque el autor de la vida es Dios el evangelio viene de Dios viene de esa revelación que a pesar de ser Pablo un conocedor de la ley él dice ya ven yo era el primero fanático perseguidor ustedes me vieron me conocen y de repente algo me pasó y le llegó la buena noticia a Pablo y a nosotros a cada uno de nosotros nos tiene que llegar esa buena noticia a cada uno de nosotros nos tiene que llegar la buena noticia que no es solamente un catecismo en donde yo me aprendí que Jesucristo eso son historias que son evangelios cuando se hacen vida en mi o sea el evangelio no es solamente las páginas el evangelio es la buena noticia porque esa buena noticia da vida esperanza esa es la que da vida que significa me hace ser capaz de saltar de la muerte del pecado a la gracia el evangelio bien escuchado y acogido me transforma y me ayuda a dejar de ser un pecador eso es la vida porque el pecado es la muerte y la gracia es la vida y la ley lo que hace es anunciarme el pecado por lo tanto es una letra muerta como el mismo Pablo va a decir pero el evangelio es una buena noticia que me saca del pecado y me da esperanza y transforma mi vida de una manera tal que yo amo tanto a Jesucristo que soy capaz de salir del pecado enamorado de Cristo por la gracia yo soy capaz de salir del pecado y de hacer cualquier cosa por Cristo hasta morir por el eso es el evangelio el evangelio inflama de amor por Jesucristo de manera tal que todo cuanto Jesucristo quiera yo lo haré y todo cuanto Jesucristo le desagrade a mi también me desagradará y yo evitaré hacerlo eso es la magia del evangelio esa capacidad de hacerme un seguidor de Cristo y que el pecado en el cual muchas veces nos hemos quedado nosotros enfangados regodeándonos porque somos muchos los que podemos estar viviendo para no solamente en el pecado sino para el pecado es importante porque si uno vive para el pecado entonces necesita una liberación hay gente que vive para pecar y vive para vivir en el pecado porque eso es lo que se ha planeado para su vida y por eso el evangelio me viene a sacar de esa vida en el pecado y para el pecado para vivir con un propósito diferente para Dios y para el Señor Jesús dime que te propones en la vida y te diré para donde vas y el evangelio cambia de propósito el evangelio cambia de aspiraciones en la vida es triste cuando una persona aspira solamente a a vivir y a vivir lo mejor posible a ganarse su dinerito y hasta incluso dejarle su dinerito a los hijos a veces ustedes han visto como un dinerito dejado a los hijos se va en dos segundos pero hay cosas que no se van ni en toda la vida ni en toda la eternidad por eso el evangelio nos ayuda a suspirar y a trabajar por lo eterno y por la eternidad por aquello que permanece el evangelio tiene esa fuerza de permanencia de adhesión a la eternidad yo vivo ya la eternidad aquí dice jesucristo quien cree en mi tiene ya vida eterna en eso quiere decir quien de verdad cree en mi camina detrás de mi y hace cuanto yo le pido si me aman guardará mi palabra él lo ha dicho de muchas maneras la misma realidad la perla preciosa que seduce ese es el reino de Dios el evangelio que hace sino hablarme del reino e invitarme a suspirar por el reino y construir el reino ya ser hombre y mujer del reino aquí en la tierra ya desde ahora por eso estas dos narraciones de pasar de la muerte a la vida es el camino de la vida cristiana es el camino que se hace se inicia con el bautismo cuando yo muero para poder nacer de nuevo y poder nacer a una vida eterna ya desde ahora y para esto yo necesito un cambio total de perspectiva dime por lo que tu suspiras dime a que tu suspiras y te diré que si tu aspiras a las cosas de la tierra a las cosas terrenas vivirás como una cosa terrenas y morirás llenote al polvo pero si tu aspiras a lo divino aunque camines hecho polvo aunque eres polvo no solamente volverás y retornarás a la tierra sino que el Señor te levantará y te dará un espíritu nuevo y te levantará y te dará la vida y así como el hijo de la viuda de Naín fue levantado así un día de nuestro ataúd seremos levantados también nosotros seremos llamados por el Señor nos dirá a nosotros por nuestro nombre a ti Víctor Josefina Luisa a ti te digo levántate y nos levantará es un preanuncio de la capacidad que tiene Jesucristo de que nosotros podamos esperar en él y que podamos no tenerle miedo ni a la muerte en la belleza la muerte toca nuestras puertas pero por el otro lado también Jesucristo toca la puerta y entonces cuando abrimos ciertamente Jesucristo viene a darnos ese cobijo de eternidad que necesitamos tanto ojalá que más hombres mujeres más jóvenes pudiesen aprender a tener suspiros por lo divino y aspiraciones a algo más hay gente que aspira a tener éxito y que es el éxito háblenme del éxito una hora antes de morir que es el éxito que quiere decir éxito una hora antes de morir que quiere decir nada significa gloria humana que se va a quedar aquí por lo tanto si es a eso a lo que aspiramos y es eso lo único que hemos construido es con lo único que nos quedaremos pero el Señor quiere como Elías lo hizo con la viuda y también Jesús con la viuda quiere también sacarnos de esa muerte para que podamos tener la vida que del Evangelio nos viene que el Señor nos ayude nos seduzca bien para que amando a Jesús hagamos todo cuanto nos lleva a la posesión de la vida eterna ahora vamos todos juntos a profesar nuestra fe diciendo a una creo en un solo Dios Padre Todopoderoso que a la luz de la tierra que creo en un solo Dios siglo en el siglo creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado y no creado de la misma naturaleza que el Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según la Escritura y subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no vendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y del Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro Amén reunidos hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios vamos a pedirle que inspire nuestras oraciones para que merezcan ser atendidas por el Papa Francisco por nuestro Obispo Cardenal Nicolás de Jesús por todo el clero y el pueblo de ellos encomendado roguemos al Señor te rogamos oye por todos los gobernantes y sus ministros encargados de velar por el bien común roguemos al Señor te rogamos oye por los navegantes por los que están de viaje por los cautivos y por los encarcelados roguemos al Señor te rogamos oye por todos nosotros unidos en este santo templo en la fe devoción amor y temor de Dios roguemos al Señor te rogamos oye cuidamos por todos los presentes por todos los televidentes para que el Señor nos ayude a vivir con ilusión el Evangelio que da la vida para que pasemos del pecado a la gracia y con ello tengamos vida en abundancia roguemos al Señor que te sean gratos Señor los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos porque Jesucristo nuestro Señor amén puedes sentarnos este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y ofreceremos y que hemos de comulgar este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque su palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de saber tu amor orio mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso amén mira complacido Señor nuestro humilde servicio para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor porque su Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón leemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída con su muerte destruyó nuestro pecado al resucitar nos dio nueva vida y en su ascensión nos abrió el camino de tu reino por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo Santo es el Señor Dios del el cielo y la tierra de tu gloria vos santa en el cielo bendito que viene en nombre del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comé todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo mis hermanos y hermanas Jesús se ha hecho presente aquí este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señores de iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con el Papa Francisco con nuestro subispo Nicolás de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todo lo que ha muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así junto a María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de fe llenos de confianza porque somos hijos de Dios llamados para tener vida oremos al Padre de la vida con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra consigue a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente la paz hazme tu Señor instrumento de tu paz hazme tu Señor instrumento de tu paz esa paz Señor que tú solo puedes dar esa paz Señor que tú solo puedes dar hazme tu Señor instrumento de tu paz hazme tu Señor instrumento de tu paz esa paz Señor que tú solo puedes dar cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz mis hermanos y hermanas aquí está Jesús el Señor Él es el cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo dichoso nosotros los invitados a esta mesa Señor no soy de hija que indes y su vida pero una palabra tuya nos carácter salve vamos vamos Un sembrador salió muy de mañana A esparcir su amor por estas tierras Y a proclamar en toda su palabra Cantos de amor y vida eterna El mismo que cantaron los profetas Es luz del mundo, camino y fortaleza De los justos, de los pobres y pacientes Los que claman justicia, paz no guerra Con amor a todos habló y dijo Soy pan de vida eterna Resurrección y vida Nos dio su cuerpo y sangre Valor para luchar Esta es nuestra noticia Alegre Que el Señor nos regala Con gracia omnipotente Cantemos Aleluya Cantemos Aleluya A nuestro Salvador Señor Señor te damos gracias en este día Porque así como le diste vida al joven Y así como Elías Por su oración Intercedió para que El hijo de la viuda también tuviera vida Así también Señor Ayúdanos en nuestra mortandad Tu Señor sabes que somos frágiles Sabes lo que somos Polvo Y en polvo nos convertiremos Señor Pero tú Señor Has decidido Levantarnos del polvo Y experimentar la vida eterna Ya desde ahora Y la esperanza de participar contigo Para siempre en la eternidad Gracias Señor Por este llamado a la vida Gracias Señor Por este sacarnos del pecado Para vivir En el gozo De tu presencia y tu amistad Gracias por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que seguirás haciendo En nuestras vidas Señor Amén Con amor a todos Habló y dijo Soy pan de vida eterna Resurrección y vida Él nos dio Su cuerpo y sangre Valor Para luchar Esta es nuestra noticia Y es alegre Y el Señor nos regala Con gracia omnipotente Cantemos Aleluya Cantemos Aleluya A nuestro salvador A nuestro salvador A nuestro salvador A nuestro salvador Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias por la presencia De todos aquí Gracias por los televidentes Que han participado De esta Eucaristía De domingo Para que el Señor Nos ayude A encontrar siempre En Él Y solo en Él La vida Que viene a darnos El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Nuestra celebración Ha terminado Podemos ir en paz Jesús está pasando Por aquí Jesús está pasando Por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti Para mí El Padre está pasando Por aquí El Padre está pasando Por aquí Y cuando Él pasa El Padre está pasando